Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de Sociales y Ciudadanas de Puntaje Nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, la idea de este espacio es que continuemos fortaleciendo nuestros conocimientos sobre esta dimensión de la prueba. El día de hoy los voy a estar acompañando yo. Mi nombre es Diana Guatao y mi compañera Laura. Hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas. Nos alegra tenerlos nuevamente con nosotros, con nosotras. Ok. Bueno, entonces para iniciar esta sesión, bueno, tenemos nuestra competencia. Vamos a continuar con la competencia que veníamos hablando pues desde la sesión anterior, interpretación y análisis de perspectivos. ¿Listo? Que para recordarlo, pues avalúa la habilidad del estudiante para analizar críticamente la información que circula en la sociedad con el propósito de valorar argumentos y explicaciones sobre problemáticas sociales. Y finalmente, identificar intereses, opiniones, perspectivas de actores y grupos sociales. ¿Listo? Súper importante tener en cuenta que esto puede darse en asuntos políticos, económicos y culturales. ¿Vale? Bueno, el día de hoy vamos a abordar dos afirmaciones. La primera de ellas es, reconoce y compara perspectivas de grupos sociales. Y la segunda es, reconoce que las cosmovisiones, ideologías y roles sociales influyen en diferentes argumentos, posiciones y conductas. Eso es. Vamos a empezar a ver con una reflexión. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es correcto o no es correcto experimentar medicamentos en animales para evitar problemas en la salud humana? Y una que está también ahí pegadita, ¿es reprochable o no es reprochable explotar un páramo para generar empleos en la región? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo analizamos esos cuestionamientos? ¿Pedro dice que no es correcto experimentar medicamentos en animales para evitar problemas en la salud humana? ¿Cómo haríamos entonces? ¿Cómo hacemos para probar si un medicamento funciona o no funciona si no lo hacemos en animales? Entonces, digamos, esa sería una contra pregunta, ¿no? Del que no esté de acuerdo. Sí, Jason nos dice que no, o sea, no le parece correcto, pero que eso lo pone a uno en un dilema ético, ¿sí? Y algunas, María Gabriela nos dice que depende de la perspectiva, que tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Otras personas dicen que no, que existen algunos métodos artificiales, ¿sí? Que depende de cada sector, pues de la farmacéutica y demás. Y otras personas, pues plantean otras alternativas, ¿no? Que existen métodos artificiales, que hay voluntarios humanos, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿quién tiene la razón de esos argumentos o de esas propuestas que ustedes están dando? Me parece muy bien, muy acertado el comentario de Sofía Bejarano, que dice, eso depende de la perspectiva de cada actor. Si es una farmacéutica, tal vez esté de acuerdo, pero los animalistas no, no van a estar de acuerdo. Es muy importante que identifiquemos, ¿no? La perspectiva de los actores. Recuerden que la prueba no nos va a preguntar cuál es, qué es lo que nosotros pensamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra proposición ética frente a las cosas? Sino que identifiquemos las perspectivas de los actores, ¿no? ¿De dónde viene cada argumento? Así es. Y bueno, me identifico bastante con este concepto del dilema ético, porque estas situaciones problemáticas, contextos que nos plantea la prueba, son de este carácter siempre. O sea, siempre va a tener un dilema o dónde se van a encontrar diferentes posturas, diferentes posiciones frente a una situación como esta. ¿Listo? En este caso hay que considerar por un lado, por supuesto, los derechos de los animales, ¿sí? Que estarían respaldados por una serie de personajes, como pueden ser los animalistas, los ambientalistas, pero qué sucede con la salud humana, ¿sí? Por ejemplo, si necesitamos urgente un medicamento y hasta el momento no hay tecnología para corroborar, digamos, el impacto del medicamento de manera artificial, entonces está el recurso de los animales, ¿qué pasaría en esa situación? Bueno, y la otra es de un tinte más social. ¿Consideran ustedes que es reprochable explotar un páramo para generar empleos en la región? ¿Qué creen ustedes? Una región donde la única fuente de empleo podría ser la explotación del páramo. Mision dice, creería que para explotar un páramo diría hacer más sostenible la relación humano y recursos naturales. Creo que se puede trabajar con el entorno de mejor manera. Desarrollo sostenible. Bueno. Claro, ahí tenemos otra propuesta, ¿sí? Sin embargo, bueno, en esta situación problémica, sí que es importante identificar las dimensiones que están en juego, ¿sí? Entonces tenemos en contraste una dimensión ambiental, por supuesto, pero también una dimensión económica, ¿sí? Que plantea una serie de dilemas que ya vamos a ver más adelante el día de hoy. Bueno, entonces, en este sentido, el mensaje es tener en cuenta que hay siempre cualquier situación que se nos plantea de esta manera, pues va a tener inmerso una serie de posturas respaldadas por unos personajes, por unas dimensiones, ¿listo? Entonces, con eso, pues introducimos los objetivos para el día de hoy. Pues el primero de ellos es analizar una problemática según las perspectivas de diferentes actores sociales o colectivos involucrados. Y el segundo, entender qué buscan los diferentes actores, identificar las coincidencias y diferencias entre sus intereses y valorar la reacción de aceptación o rechazo de las partes ante una propuesta de solución, ¿no? Esto es muy importante porque recordemos que para analizar la realidad social, pues, lo ideal es que lleguemos a consensos, ¿no? Y para poder llegar a consensos, pues, necesitamos diferenciar, porque no todas las posturas son únicas. De pronto, podemos encontrar actores que estén de acuerdo en un tema en una dimensión y en desacuerdo en otra dimensión y ambas estén involucradas en una situación problemática. Entonces, es muy importante que podamos definir, que podamos diferenciar estas dimensiones para encontrar puntos en común o puntos divergentes y, asimismo, pues, proponer y analizar las soluciones que se propongan a determinada situación. ¿Listo? Bueno, y bueno, para continuar con esta dimensión, chicos, pues, quisimos traer a colusión esta definición de lo que es una perspectiva, ¿sí? Entonces, quisimos traer esta definición de la RAE, que dice así. Visión considerada en principio más ajustada a la realidad que viene favorecida por la observación ya distante, espacial o temporalmente de cualquier hecho o fenómeno, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir allí este significado de perspectiva? Bueno, pues, pues, que siempre va a tener un distanciamiento relativo frente a la situación y eso es lo que hace que varíe tanto las perspectivas de un sujeto a otro, de un colectivo a otro, ¿sí? De un país a otro. Entonces, un fenómeno, no sé, político internacional que en determinado país se lee de una manera, en Colombia seguramente lo vamos a leer todos los colombianos de una manera muy distinta, porque compartimos, digamos, que una distancia como colombianos, ¿sí? Compartimos como una lupa, por decirlo así, para filtrar la información, claro, de acuerdo con nuestro bagaje y con las experiencias que hemos vivido como Estado-Nación, ¿vale? Y sucede igual en el caso puntual de los actores. Bueno, eso lo habíamos hablado un poco la sesión anterior y es el bagaje cultural, ancestral, político que tiene, por ejemplo, un indígena, al que tiene un campejino, al que tiene quien ejerce el poder en la política, a un docente, etcétera, etcétera, de acuerdo al rol, de acuerdo al contexto, ¿vale? Y por otro lado, pues fundamental, chicos, que siempre que nos encontremos con estos contrastes entre las opiniones y perspectivas de los sujetos o de los colectivos, seamos capaces de identificar las coincidencias y las diferencias que se dan entre estos, ¿listo? Yo diría que es el primer paso para filtrar esa información cuando nos enfrentamos a un contexto, ¿listo? Entonces, allí nos preguntamos, ¿las perspectivas apoyan una misma idea o difieren sobre esta? ¿Listo? Entonces, considero yo que ese es el punto de partida para poder analizar cualquier contexto que se nos presente durante la prueba. Eso es, eso es. Y me parece importante que atendamos en esta definición de perspectiva esta palabrita, considerada, ¿no? La perspectiva viene de alguien, no es, no es absoluta, no es, no aparece de la nada en la mitad del mundo. La perspectiva es, pertenece a un sujeto, un sujeto individual o un sujeto colectivo o un sujeto institucional que va a creer que su visión es la que corresponde a la realidad. Nuestra tarea, nuestra tarea, entonces, será evaluar, ¿no?, cuáles son los intereses de ese actor social, de ese sujeto, para ver también de qué manera coinciden o de qué manera difieren sobre la lectura determinada problemática. Sí, finalmente, chicos, algo para resaltar respecto a lo que dice Laura, es que entender que en esta dimensión no nos están evaluando quién tiene la razón, ¿sí? Porque, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta con el ejercicio que hicimos en el chat. Algunos de ustedes estaban diciendo que bajo ninguna circunstancia económica se debe explotar un páramos, ¿sí? Eso, desde la perspectiva ambiental, es completamente válido, ¿sí? Porque fue un concepto que vimos la sesión pasada, es completamente válido. Sin embargo, no podemos decir que esa persona tiene la razón y anular la opinión del otro que dice, bueno, si es necesario, pues, podemos sacrificar una parte del páramo, ¿sí? Favoreciendo la dimensión económica. En ese caso, ¿qué nos va a preguntar la prueba? No nos va a preguntar quién tiene la razón o cuál dimensión prima en este caso, ¿sí? Por lo menos no en esta dimensión. En esta dimensión nos va a preguntar cómo se relacionan esas posturas, por ejemplo, entre quién favorece la dimensión ambiental y quién favorece la dimensión económica. Si son concordantes, si puede darse un acuerdo, si definitivamente son opuestas. Eso es lo que nos va a pedir la prueba en este aspecto. Eso es. Pregunta Andrés Leonardo. ¿Existen perspectivas generales o cada perspectiva es única? Yo creo que una cosa no niega la otra, digamos. Una perspectiva general, pues, será la de la mayoría de las personas, ¿no? Y como parte de eso, pues, habrá unos que piensen específicamente en unos detalles y otros que hagan énfasis en otros detalles. Depende completamente del contexto. No olvidemos que muchas veces lo que se presenta como general, como real, como absoluto, como neutro, pues, toca prender la sospecha, ¿no? Toca evaluar. ¿Quién dice eso? ¿Por qué razón? ¿En dónde están de acuerdo? ¿Cierto? ¿Cuál es el interés del actor o del grupo social o de la institución o del que sea que está validando esa perspectiva? ¿Cierto? Exactamente. Yo agregaría que esa perspectiva general siempre está filtrada por el peso de lo colectivo en cualquiera de las sociedades y de las culturas. Para lo que, por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, una gran educación en cuanto a conciencia ambiental, vamos a concordar en que es inadmisible intervenir un para, ¿sí? Y entonces vamos a decir, esa es la perspectiva general, pero esa perspectiva general está determinada por ese nivel de conciencia ambiental que tengamos socialmente, por ejemplo. ¿Sí? Sucede que, por ejemplo, en otras comunidades, chicos, se dan situaciones en que las que esa comunidad cree que esa es la perspectiva general. Resulta que no. Por ejemplo, puede ser el caso de las mujeres que son obligadas a casarse siendo niñas, que para nosotros, según el contexto y la educación que hayamos tenido en derechos humanos, a una parte de la población le puede parecer inadmisible, ¿sí? A otra comunidad le puede parecer que esa es la perspectiva general porque colectivamente es lo que se admite y se acepta. Entonces, siempre está mediado por el contexto cultural y social. Pensamos, nosotros aquí en Colombia hay unos que están de acuerdo, otros que están en desacuerdo, por ejemplo, en utilizar a las vacas como alimento. Nuevamente nos vamos al ejemplo de la India, ¿no? En la India nadie se pregunta si eso puede estar bien o mal. Eso definitivamente está mal porque es un animal sagrado y ni por nada del mundo van a pensar en que eso es una posibilidad. Aquí vamos a dar un debate al respecto y va a haber unos que están a favor, otros en contra y cada uno va a evaluar, va a exponer las razones de por qué adopta esa perspectiva o no. Entonces, depende del contexto, depende del lugar, pues será general o no será general. Y me encanta muy bien, Nicolás, claro, se puede decir que es un dogma. Ven cómo todo se conecta, Diana, es que estamos hablando del dogma en la sesión de lectura crítica. Para muchos la perspectiva general puede ser un dogma y puede ser incuestionable, ¿no? Entonces, está muy bien que hagamos esa reunión de saberes, está perfecto. Bueno, aquí tenemos unas situaciones problemáticas, ¿no? Que cada una pues tiene sus pro y sus contra, ¿no? Sus diferentes perspectivas. Podemos pensar en la industria y el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál debe prevalecer? ¿En qué medida debemos favorecer la industria y en qué medida la industria va a afectar a la conservación del medio ambiente? Lo mismo con la propiedad privada y el presupuesto público. Entonces, ¿qué tanto debemos los ciudadanos aportar a un presupuesto público, a un arca colectiva y qué tanto debemos proteger, digamos, nuestra propiedad privada, ¿no? Ustedes saben que hay países en los que se cobra un porcentaje mucho mayor de impuestos y que eso va a unos servicios sociales, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, en un país como Canadá, no importa si yo tengo hijos o no tengo hijos, igual tengo que aportar un porcentaje de mis ingresos para un fondo público que asegure la educación gratuita para todos los ciudadanos, ¿cierto? Son situaciones problemáticas, nadie va a tener la razón, ¿no? Depende de dónde se analicen y va a haber siempre una tensión entre las opciones. Listo. Chicos, estas situaciones también las quisimos traer a colación porque, como lo mencionaban en el chat, podrían darse a modo de lo que se considera actualmente como dilema ético, ¿sí? Y son estas dimensiones que se contrastan en determinados contextos problemáticos, ¿sí? Entonces, como lo hemos venido viendo, pueden darse contextualizaciones entre estas dimensiones. El caso, pues, de la industria y medio ambiente, creo yo que es un caso clásico, ¿sí? Como el que veíamos, pues, del páramo y el empleo. También este no es el caso de la minería y la agricultura y la ganadería y la deforestación, ¿sí? En cuanto a la propiedad privada, también, pues, como lo mencionaba Laura, el tema de los impuestos, ¿sí? El tema de la captación, pues, de, digamos, de las arcas públicas. También el enriquecimiento versus, tal vez, el favorecimiento, pues, de los sectores menos pudientes, por ejemplo. La distribución de la riqueza, por supuesto que también es un dilema clásico que se da en la economía, ¿no? Si favorecer el enriquecimiento, pues, de individual o favorecer las arcas públicas para garantizar determinados derechos básicos, ¿sí? Que creo yo que es el dilema clásico entre los modelos económicos. La cuestión de la libertad de expresión y la cultura, esto es súper importante para filtrar estos contextos culturales. Cuando nos hablan, por ejemplo, no sé, que en una empresa las personas pueden vestirse o pueden manifestar, no sé, su religión, su etnia, su orientación sexual versus lo que se considera correcto o incorrecto en esa cultura o en ese contexto como tal. ¿Listo? Encontramos también algunos dilemas, pues, religiosos que podrían llegar a darse frente a la libertad de expresión. Tenemos ya el caso, pues, puntual de la minería y la agricultura, que tiene que ver con el desarrollo, lo que se denomina desarrollo en muchos países, en cuanto al desarrollo de la economía y el favorecimiento, pues, de los suelos y sobre todo el sector campesino. La conservación del orden y los derechos humanos, que, pues, es en una dimensión política claramente. Me parece que el ejemplo más cercano fue lo que vivimos en el paro, ¿sí? Está el dilema de conservar el orden por salvaguardar, digamos, la convivencia colectiva, los derechos, pues, de todas las personas, pero también en la expresión de los derechos individuales, la protesta en este caso, el reclamo, pues, de las minorías en muchos casos. ¿Listo? Incluso las mayorías. No necesariamente son minorías, pero muchas veces tenemos que evaluar en una situación determinada que va a prevalecer, digamos, ¿no? Precisamente uno de los pilares de las democracias, pues, es la posibilidad de manifestarse públicamente y manifestar públicamente el descontento, ¿no? Cuando manifestamos que estamos de acuerdo, que estamos contentos, pues, seguramente, difícilmente va a haber una problemática allí. Pero la problemática es cuando vamos a manifestar nuestro descontento y entonces claramente va a haber una afectación al orden, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para determinar cuál de las dos debe prevalecer? No es tan sencillo, digamos. Sí, hay una paradoja ahí, ¿no? Claro que queremos mantener el orden, pero también es necesario poder alterar el orden cuando la comunidad, no necesariamente una minoría, aunque también puede ser, pues, necesita llamar la atención, ¿no? Cuando los mecanismos que conservan el orden no han sido suficientemente atendidos. Cierto. Incluso cuando se generan este tipo de cambios o de transformaciones en lo que podemos decir es el orden tradicional, pues, nos damos cuenta que somos todos los beneficiados cuando se logra llegar a buenos términos esos reclamos que se están haciendo, ¿no? Entonces, en las ciencias sociales ocurre mucho eso y es que los conflictos, que son transformaciones históricas, devienen en esos cambios positivos que nos ha favorecido históricamente a muchos de nosotros, ¿no? Claro, allí hay un trasfondo histórico, político, muchas veces civil, de conflicto también complejo, pero cuando se logra básicamente establecer esa ruta hacia los derechos humanos, pues, evidentemente, es un beneficio general para la mayoría, como decía Laura, ¿listo? Y finalmente tenemos el de la tecnología y la contaminación, que también tiene que ver con la implementación de tecnologías un poco, favoreciendo el desarrollo económico o, sí, el desarrollo social también en algunos casos de la población, pero que generan contaminación también y lo que implica, pues, por supuesto que se degrade la salud humana y el medio ambiente. Entonces, estos son ejemplos que trajimos, ¿sí? De situaciones, de posibles situaciones que ustedes se van a encontrar, podrían llegar a encontrarse en la prueba, ¿listo? Entonces, es importante sopesar esas dimensiones que ustedes se van a encontrar allí. Así es, pregunta Isabela María. ¿En la prueba debemos responder solo con leyes ya establecidas? Bueno, pues, depende de la competencia que estemos analizando, ¿no? Si estamos hablando de la competencia de pensamiento social y nos están preguntando, ¿qué es lo que dice la Constitución? ¿El cabildo abierto sirve para A, B o C? Pues, tenemos que ver qué es lo que dice la Constitución sobre el cabildo abierto, por poner un ejemplo. Pero en esta dimensión, pues, nos van a presentar seguramente una situación, un contexto específico, y, pues, eso no tendrá que ver tanto con las leyes como con las perspectivas, ¿no? Con la posición de cada actor. Sí. Igual, si se hiciera la salvedad en alguna pregunta en cuanto a lo legal, estaría explícito en la pregunta. Sí, pero en este caso, como dice Laura, aplica en las relaciones entre las leyes. Así es. Vamos con este primer ejemplo. Estos contextos son del tipo que vamos a encontrar en la prueba, es decir, no va a estar en la nada. Vamos a tener un contexto específico y sobre ese vamos a tener que analizar y contestar las preguntas. Entonces, en este caso, el ejemplo dice, como argumento a favor del teletrabajo, un empleado asegura, trabajar desde casa permite que las personas puedan ser más autónomas en el manejo de su tiempo y su espacio. Se disminuye el estrés de los desplazamientos diarios y se comparta más tiempo con los seres queridos. Por otro lado, el gerente de una empresa afirma, el trabajo desde casa reduce el consumo de los servicios públicos en las instalaciones de la empresa y disminuye los gastos de mantenimiento de la infraestructura. ¿Cierto? Este es el contexto. Con base en este contexto, nos van a hacer una pregunta. La pregunta es, según lo anterior, las dos opiniones son A, similares, porque tanto el empleado como el gerente sostienen que el teletrabajo mejora las relaciones interpersonales de los trabajadores. O son contrarias, porque el gerente espera ahorrar gastos por medio del teletrabajo y el empleado denuncia las condiciones laborales de la virtualidad. O son complementarias, porque el empleado menciona las ventajas del teletrabajo en el ámbito personal y el gerente destaca los beneficios en el ámbito económico. O son opuestas, porque el gerente defiende la idea de ser más productivo en el teletrabajo, mientras que el empleado señala las dificultades de trabajar desde la casa. ¿Cuál dicen ustedes? Arrolladora la respuesta. Complementarias, porque el empleado menciona las ventajas del teletrabajo en el ámbito personal y el gerente destaca los beneficios en el ámbito económico. ¿Por qué no es la A? Son similares, ¿no? ¿Por qué no es la A? Todos están convencidos de la C. ¿Por qué no es la A? ¿Por qué es contradictoria? ¿Por qué no es la A? ¿Por qué es contradictoria? Porque similares son. Podemos decir que las dos opiniones prefieren quedarse en el teletrabajo, ¿no? Dice, dice, en lo que postula. Ok, por ahí, acá dice Sairi, porque el jefe no menciona las relaciones interpersonales. Lady dice, son similares, pero no se refieren, ambos no se refieren a las relaciones interpersonales de los trabajadores. Ok, porque el gerente no habla del ámbito personal, de las relaciones interpersonales. Al gerente no le importan las relaciones interpersonales de los trabajadores. Muy bien, muy bien, sí, señores. Esto nos llama la atención, nos hace, pues, que prestemos atención a este tipo de preguntas que tienen dos partes, ¿no? Entonces, hay una, un adjetivo, digamos, o similares o contrarias o complementares o supuestas, y una razón. Entonces, claro que sí son similares, pero esta razón no corresponde con lo que dice el contexto. Como muy bien lo dicen algunos de ustedes, el gerente no está hablando, no le está hablando de las relaciones interpersonales de los trabajadores, no está hablando de ese tema. Sí. No podríamos decir que no le importa, no sabemos, pero no lo menciona. Exacto. Pero no lo menciona. Entonces, en efecto, sí, el empleado menciona ventajas del teletrabajo y el gerente desde el ámbito económico. Esa sería la relación de las dimensiones, sería una relación positiva porque ambos apoyan continuar en teletrabajo, es decir, que sí serían complementarios en ese caso. Eso es. Listo, tenemos un segundo ejemplo. Bueno, este contexto es un poquito más largo, tengan presente esos chicos, sobre todo en estas dos últimas dimensiones los textos tienden a ser más largos y tienden a derivarse varias preguntas de un mismo contexto. Bueno, esta dice, en una reunión de padres de familia, la rectora de un colegio propone realizar jornadas diarias de repaso académico después del horario escolar, con el fin de fortalecer los conocimientos de los estudiantes y mejorar su desempeño en los exámenes del periodo. Frente a ello, los docentes manifiestan que, si bien es una iniciativa beneficiosa para el proceso académico, realizar las jornadas de repaso en horario extracurricular afecta a sus condiciones laborales. Mientras que, algunos estudiantes rechazan la propuesta, argumentando que, la participación en las jornadas de repaso les impediría asistir a sus entrenamientos deportivos. Finalmente, la rectora decide otorgar un aumento de salario a los docentes que voluntariamente deseen laborar en horario extracurricular y subir las notas de los estudiantes que asistan a las jornadas. Bueno, entonces, a partir del contexto nos pregunta, ¿de acuerdo con la situación entre quienes es probable que se genere un conflicto? A, docentes y rectora, porque los docentes tendrían que laborar mayor tiempo bajo las mismas condiciones laborales. B, rectora y padres de familia, porque con su decisión la rectora beneficia a los docentes, pero no a los estudiantes. C, docentes y estudiantes, porque la rectora espera disminuir la cantidad de estudiantes reprobados en los exámenes. D, estudiantes y rectora, porque con su decisión la rectora afecta los compromisos extracurriculares de los docentes. ¿Listo? Entonces, por favor, déjenos saber sus respuestas. Entonces, bueno, veo tendencia a la D. Entre B y D, no sé. Volvamos un momentito, volvamos un momentito al contexto. La rectora propone realizar jornadas diarias de repaso, ¿cierto? Para que los estudiantes mejoren su desempeño en los exámenes. Por otro lado, los docentes dicen que muy buena la idea, pero que si les toca quedarse en jornadas de repaso en horario extracurricular, pues eso va a afectar sus condiciones laborales, van a trabajar más y un tercer actor van a trabajar más por los mismos dos mil pesitos. Entonces, hombre, ahí hay un cuestionamiento y hay un tercer actor aquí que son los estudiantes que dicen no, porque es que si me toca ir a esas jornadas, entonces, ¿dónde queda mi entrenamiento deportivo? ¿Cierto? Entonces, tenemos tres actores. La rectora, los docentes y los estudiantes, cada uno desde su perspectiva y entonces la rectora dice, listo, voy a solucionarlo de esta manera. Los docentes que se queden voluntariamente les voy a dar un aumento del salario y los estudiantes que asistan a las jornadas les voy a subir las notas. Esa es la solución que propone la rectora. Volvamos entonces. ¿Cuáles son las partes que podrían entrar en conflicto al respecto? Listo, por ahí estoy viendo algunas opciones de B y C. Entonces, B, bueno, la B dice rectora y padres de familia, porque con su decisión la rectora beneficia a los docentes, pero no a los estudiantes. ¿Listo? Entonces, creo yo que allí tenemos un contraste que hay que identificar en esta opción de respuesta. ¿Ok? Dice que con su decisión la rectora beneficia a los docentes, pero no a los estudiantes. Podría no beneficiar a los estudiantes que tienen entrenamiento deportivo. ¿Cierto? Pero a los estudiantes en general, es decir, quienes son respaldados por los padres de familia, que en este caso son todos los estudiantes, porque nos está diciendo todos los estudiantes en general, pues sería un beneficio. ¿Sí? O sea, no tendría por qué existir un conflicto porque es algo que sí está beneficiando a los estudiantes en general. ¿Sí? Estos estudiantes en general, pues se van a ver beneficiados porque van a tener un apoyo escolar. entonces eso es lo que nos hace ruido allí en la opción B. ¿Sí? Si dijera no beneficia a los docentes, pero no a los estudiantes, a los estudiantes deportistas o a los estudiantes que entrenan, claramente sería un conflicto que se haría entre estos actores. Pero en este caso no podríamos decir que afecta a los estudiantes en general porque de hecho el objetivo de la rectora es mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Listo? Por esa razón no sería la B. En cuanto a la C, bueno, nos dice docentes y estudiantes porque la rectora espera disminuir la cantidad de estudiantes reprobados en los exámenes. ¿Listo? Eso es cierto, chicos. Evidentemente ese es el objetivo de la rectora. Ella espera disminuir la cantidad de estudiantes reprobados porque justamente el refuerzo que ella plantea en horario extracurricular apunta a que los estudiantes tengan mejores resultados. sin embargo, eso daría, generaría un conflicto entre docentes y estudiantes. ¿Sí? En este caso, pues no tenemos evidencia de que los docentes tengan una posición distinta frente a la cantidad de estudiantes reprobados en los exámenes. ¿Listo? La posición de los docentes es frente a sus condiciones laborales, pero no frente a que los chicos aprueben o reprueben los exámenes. ¿Listo? Y podríamos pensar que en términos generales, pues el objetivo del docente igualmente es educar, ¿no? Entonces, estaría en línea con ese objetivo de la rectora y que finalmente es que los chicos mejoren su rendimiento académico. ¿Listo? Entonces, por una cuestión de dimensiones, en este caso no habrá un conflicto entre docentes y estudiantes. ¿Listo? Porque en ese caso pues no estaría allí plasmada esa diferencia que plantean los docentes, que es en cuanto a sus condiciones laborales. Por ende, tenemos la opción de, ¿listo? Que es entre estudiantes y rectora, ¿sí? Porque puede afectar los compromisos extracurriculares de los estudiantes. Entonces, allí está implícito que son los estudiantes que tienen ese ejercicio, bueno, esas actividades extracurriculares los que se verían afectados con la decisión. ¿Vale? Así es. Muy bien. Listo. Bueno, chicos, entonces, como vimos en las preguntas anteriores, pues tenemos diferentes actores y lo que hacen las preguntas es pedir que relacionemos esas relaciones entre las perspectivas de los actores. ¿Listo? nos pregunta cuáles son las relaciones que se dan entre esas perspectivas, entre esas posturas. Tenemos nuevamente entonces una serie de intereses, ¿listo? Y quisimos hacerlos explícitos aquí. Entonces, tenemos intereses de tipo económico, políticos, sociales y culturales que pueden darse en una misma situación. Eso es lo más importante, chicos. ¿Qué pasa? Que a veces nos confundimos porque el contexto empieza hablándonos de, no sé, de una zona rural. Entonces decimos, ah, no, como es rural es ambiental y encajamos todas las perspectivas dentro de lo ambiental, ¿sí? Ahí nos estaríamos sesgando. Hay que entender que los actores, ¿sí? Y los colectivos, por supuesto, pueden tomar, pueden tener intereses diferentes en un mismo contexto. ¿Listo? En este caso que vimos de los docentes, pues digamos que la apelación que ellos hacían a la propuesta de la rectora era de carácter económico, ¿sí? El de la rectora era de tipo académico, que no está explícito en este caso, pero era de carácter académico y el de los chicos pues era más de carácter social, recreativo. ¿Listo? Entonces podemos entender que en una misma situación vamos a encontrar diferentes intereses que juegan allí. ¿Listo? Entonces, Sí. Sí, entonces veamos aquí en esa situación que nos acaban de plantear pues que había unos intereses que eran similares, ¿cierto? Y otros que eran contradictorios o eran opuestos. Entonces, están de acuerdo la rectora y los docentes en que conviene hacer esos repasos para que los estudiantes mejoren su desempeño en las pruebas. Sin embargo, tenían dudas con respecto a la dimensión económica, ¿cierto? Estaban de acuerdo en una necesidad, digamos, en este caso sería social, tal vez, ¿no? De aporte a la sociedad, de prevalencia de unos objetivos académicos, pero había un cuestionamiento, ¿no? Una inquietud económica. ¿Cómo así que vamos a trabajar más horas por los mismos dos mil pesitos? Ahí la rectora dijo, bueno, está bien, yo les voy a dar una compensación económica adicional a los que se queden y los estudiantes, pues, los que tienen prácticas van a estar en contradicción, digamos, van a, a ellos no se les está dando gusto por decirlo así, ellos igual van a tener ese problema porque, pues, si se quedan a los repasos académicos, pues, no pueden ir a sus prácticas deportivas, estarían en contradicción con esos intereses, los de la rectora y los docentes por un lado, que serían diferentes a los de los estudiantes que desean utilizar su tiempo extracurricular no en repasar, sino en practicar un deporte. Listo. Listo, chicos, entonces, bueno, me parece que este organizador es súper importante para tener en cuenta cómo podemos relacionar los intereses en los distintos contextos, por un lado, desde las dimensiones y por otro lado, desde las posibles relaciones que pueden darse entre sus perspectivas. Listo. Entonces, es fundamental que lo tengamos presente. La sesión anterior habíamos visto la importancia de identificar si eran relaciones positivas o negativas, ¿sí? Y ahora, pues, queremos que tengan presente las dimensiones también, en este caso, desde las, desde los intereses que persiguen cada uno de los actores en las situaciones que se plantean. Bueno. Listo, chicos, acá, pues, vamos a hacer un, quisimos traer esto para hacer un ejercicio, digamos, de pensamiento respecto a una propuesta que se nos da, muy sencilla y concreta, y es, un gobernador decide reubicar a una comunidad indígena en un nuevo territorio, con el fin de desarrollar un proyecto minero sin afectar la salud de la población. ¿Listo? Si ustedes recuerdan, pues, básicamente es una propuesta que se da en este dilema entre lo económico y lo ambiental, ¿sí? Y tener en cuenta, chicos, acá, pues, el interés que tiene el gobernador, la cosmovisión y el contexto que puede tener el indígena, ¿cierto? Y, bueno, también el factor salud, que es el que justifica la decisión del gobernador. Bueno, si lo leemos, literal, pues, dice que el gobernador hizo todo este proceso para reubicar toda una comunidad indígena y así evitar que su salud se vea afectada por la intervención del proyecto. ¿Listo? Podríamos decir de manera literal que el gobernador hizo una buena ejecución porque está salvaguardando la salud de la población, pero además les está otorgando un nuevo terreno donde ellos pueden establecerse ahora. ¿Listo? Sin embargo, ahí es importante preguntarnos, chicos, ¿cuál sería la reacción de la comunidad indígena? ¿Será que los indígenas dicen, no, perfecto, nos vamos a cambiar de terreno, sí, vamos a consolidar un nuevo territorio en un nuevo espacio para que aquí, pues, puedan hacer su proyecto y así nosotros salvaguardamos nuestra salud? ¿Listo? ¿Qué hay que tener allí? ¿Será que el gobernador tiene la potestad de reubicar a las personas donde él considera? ¿Será que eso es parte de sus funciones? Esa es una excelente pregunta. En cuanto a lo constitucional, si podría llegar a darse esa situación. ¿Listo? Así podría llegar a darse y cuál sería la reacción de la comunidad frente a esa propuesta. ¿Sí? Porque aparentemente la justificación de desarrollar un proyecto, de otorgar un nuevo terreno, pues, realmente es una acción positiva, ¿no? Que uno diría es un beneficio para las personas involucradas. Pero entonces, ¿cómo vamos a determinar la reacción de quienes están involucrados? Entonces, para eso están estos conceptos que están allí y es lo que tenemos que tener en cuenta. Básicamente, los filtros que necesitamos tener en cuenta para nosotros poder determinar cuál sería una posible reacción, ¿listo? Digamos, en este caso, pues, de la comunidad. Hay que tener en cuenta las dimensiones que ya las dijimos. En este caso, pues, lo más evidente es lo económico, lo ambiental y también respecto al estado de salud. Tenemos los intereses, ¿cierto? Evidentemente, el del gobernador pues serían económicos. ¿Cuáles son los intereses del indígena? ¿Sí? En esta situación, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son las perspectivas, ¿cierto? De los actores, las cosmovisiones que tienen que ver con todo este bagaje cultural y el contexto que se tiene? Y finalmente, las necesidades, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades? De pronto, la propuesta del gobernador se hace en medio de una necesidad terrible porque la población está en un nivel de pobreza absurdo y es el único, la única opción económica que él encuentra para generar empleo, ¿sí? Entonces, hay que valorar, digamos, todo este tipo de categorías dentro de la situación para poder determinar cómo se daría esa reacción de los actores involucrados, ¿listo? Sencillamente, chicos, teniendo en cuenta todo eso, lo que podemos nosotros prever es que la comunidad indígena va a estar totalmente en desacuerdo, ¿sí? Porque más que le planteen que van a cuidar su salud y que le van a otorgar un nuevo terreno, recuerden que la cosmovisión, los intereses, las perspectivas de los indígenas distan mucho de lo que es, digamos, una perspectiva de occidente, porque ellos tienen un bagaje y una cultura totalmente distinta, ¿sí? Empezando que ellos no valoran el territorio como un espacio simplemente, sino como algo sagrado y con lo que tienen una relación permanente. Entonces, para ellos no es irse simplemente a otro espacio, sino que ellos valoran esas relaciones por encima de la dimensión económica, que es lo que nos sucede en este caso con el gobernador. Allí tendríamos un conflicto y, bueno, lo importante de eso es que nosotros a partir de estas categorías que estamos señalando allá, seamos capaces de prever cómo podría darse esa reacción entre los actores. ¿Listo? Eso es, si el gobernador estuviera decidiendo reubicar no a una comunidad indígena, sino a la población, a una población de ciudadanos que no son indígenas, pues también valdría la pena evaluar si el gobernador tiene esa potestad, ¿no? Uno de ustedes decía muy acertadamente que el gobernador debe hacer una mesa de diálogo, ¿cierto? Recordemos que los gobernadores, todos los funcionarios públicos trabajan para los ciudadanos, es decir, la autoridad en una democracia está en el pueblo, es decir, el pueblo es el que debe decidir, sean los indígenas, sea la población en general no indígena, tiene la potestad sobre su lugar de residencia, entonces, pues sería necesario llegar a unos acuerdos, Sería necesario establecer unos diálogos y valorar diferentes puntos de vista, ¿no? Ninguna autoridad tiene constitucionalmente el derecho, pues, de decidir dónde viven las personas, así como yo los pongo y los quito, ¿no? Especialmente en este caso porque recuerden, chicos, que las comunidades indígenas y los resguardos, que son como las entidades territoriales propias de sus comunidades, tienen una protección, una legislación especial a partir de lo que se estableció en la Constitución. Eso es. Pregunta Isabela, ¿cuál es la diferencia entre cosmovisiones y perspectivas? Bueno, la cosmovisiones se refiere a una dimensión más general, ¿no? ¿Cuál es la idea que yo tengo del universo, del mundo, de la historia? ¿Cuál es la valoración que doy en el ámbito general a ese universo? La perspectiva puede ser un poco más concreta, más específica, una perspectiva en alguna de esas dimensiones o intereses, ¿no? Económica, política, social, no necesariamente todas las perspectivas abarcan una visión digamos holística, ¿no? General, absolutamente abarcadora del universo. Sí, también la cosmovisiones considero yo que tiene un bagaje cultural muy profundo que está relacionado un poco con la manera como se ve todo lo general, el universo, el mundo, ¿sí? Por esto la cosmovisión como que se asocia un poco más hacia esas maneras de ver el mundo desde lo cultural porque allí tiene mucho peso digamos la herencia cultural, la herencia ancestral, ¿sí? Que es muy evidente en los puntos de vista pues de los indígenas son las interpretaciones que hacen los indígenas. Por supuesto todos tenemos cosmovisiones pero digamos que por ese peso cultural que se tiene allí habría una diferencia. ¿Listo? Bueno, vamos aquí con otro ejemplo. El contexto dice así, el estoicismo, filosofía que floreció durante dos siglos en la antigua Grecia y alrededor del cien antes de Cristo llegó a su máxima popularidad en Roma y actualmente sigue vigente para muchas personas que la adoptan como principio de vida. Según el estoicismo no hay comportamientos o experiencias malas sino necesarias en el desarrollo natural de la vida. Por ello, en lugar de tratar de suprimir las emociones negativas o dolorosas que impiden gozar plenamente del presente, debemos confrontar las creencias que nos impiden convertirlas en emociones saludables. Pues esta filosofía considera que los hombres no son perturbados por las cosas que les suceden sino por sus opiniones sobre ellas. No tenemos que saber de memoria desde antes qué era el estoicismo. Aquí nos están diciendo el estoicismo fue esto y lo otro y le parece tal y tal cosa. Y sobre eso nos van a preguntar. Según lo anterior, ¿cuál sería la opinión de un estoico frente a la muerte? Es una etapa inevitable de la realidad, por ello es necesario superar el miedo a la muerte para disfrutar plenamente de la vida. O es recompensa o castigo según nuestras acciones durante la vida, por ello deben evitarse los pecados para merecer perdón. O es la experiencia de desapego más dolorosa que puede sentir un ser humano, por lo que es una sensación de dolor irreparable. D es la prueba de fe más grande, pues el temor a la muerte es necesario para llevar una vida en la tierra libre de malas conductas. ¿Cuál sería la opinión del estoico frente a la muerte? ¿Cuál de estas cuatro dicen ustedes? Bueno, tenemos tendencia a la A. es una etapa inevitable de la realidad, por ello es necesario superar el miedo a la muerte para disfrutar plenamente de la vida. Sí, bueno, unos dicen que la B dice, es recompensa o castigo según nuestras acciones durante la vida, por ello deben evitarse los pecados para merecer perdón. Sí, a ver, revisemos este contexto, aquí no me está hablando de pecados, ni de culpas, ni de merecimientos, ¿no? Al revés, no hay comportamientos o experiencias malas, sino que todas son necesarias en el desarrollo natural de la vida. Yo creo que esa frase que leíste, Laura, es fundamental, porque lo que hace es justamente negar esa división entre el bien y el mal, ¿sí? Que normalmente hacemos, y es básicamente decir que no hay experiencias positivas o negativas, sino que son positivas evitable de la realidad. No sé cuál se fue, pero bueno. Entonces, retomando, chicos, esta negación que se hace entre el bien y el mal, pues justamente lo que nos dice es que no hay pecado, no hay malas conductas, ¿sí? Sino que simplemente son experiencias, ¿listo? Entonces, en ese sentido, en ese sentido, como ustedes lo mencionan, ¿listo? Es la opción A. Es una etapa inevitable de la realidad y por ello es necesario superar el miedo a la muerte para disfrutar plenamente de la vida. ¿Por qué? Pues porque la muerte es inevitable, es otra experiencia más que es parte de la vida. ¿Listo? Reflectando. Es que nos fue la diapositiva, Nico, 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 auxilio. Un momento. No se ve la presentación, nos vemos las diapositivas. Un momento. Un momentito de paciencia. Un momentito, un momentito. Listo. Listo, listo. Volvimos. Ustedes nos tienen un poquitito de paciencia. A veces la tecnología no va tan rápido como nuestras mentes y entonces, bueno, se cuelga el internet pero todos le tenemos paciencia a YouTube y volvemos. Decíamos que la respuesta correcta es la A. Efectivamente, el estoico no va a diferenciar, no va a decir que hay unas experiencias negativas y otras positivas, sino que todas son necesarias, que todas hacen parte del desarrollo de la vida y de la experiencia de la vida, por lo tanto, pues es inhabitable la muerte y debemos superar el miedo que podemos tener a ella para disfrutar plenamente de la vida que viene con todo. Listo. Por acá David Galán nos está preguntando por qué no es la D. Entonces, bueno, la D dice, la prueba de fe más grande, pues el temor a la muerte es necesario para llevar una vida en la tierra libre de malas conductas. ¿Listo? Porque no es la D. Porque como podemos ver estas malas conductas, o sea, tener ese miedo a la muerte para evitar malas conductas, está reforzando esa visión de que en la vida hay malas acciones que deben evitarse, ¿cierto? Pero justamente los estoicos están negando esas malas acciones, simplemente están hablando de circunstancias y de momentos que, por los que uno atraviesa en la vida, que ellos no valoran como positivos o negativos en este caso. ¿Listo? Entonces, por ende, no podría ser la D porque esta parte de evitar las malas conductas, ¿sí? A través del miedo a la muerte, pues sería una contradicción con esta filosofía del estoicismo. ¿Listo? Justamente ahí recordemos que el estoicismo, bueno, el contexto nos dice que para el estoicismo no hay comportamientos malos, ¿sí? Sino que son experiencias necesarias. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues descartaríamos la D. Eso es. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Listo. Dice, en un municipio, un grupo de docentes, propone implementar un modelo de educación bilingüe inglés-español en los resguardos indígenas. El modelo de educación tiene como objetivo educar a los niños del resguardo en una lengua extranjera que les permita tener mejores oportunidades de empleo y acceso a la educación superior. Sin embargo, un líder del resguardo se opone al proyecto. ¿Cuál de los siguientes argumentos justifica la postura del líder del resguardo? Es decir, porque el líder se opone a implementar una lengua extranjera puede atentar contra las costumbres y tradiciones de la cultura indígena. B, en los resguardos indígenas, la educación de los menores es un aspecto irrelevante para mantener su cultura. C, la enseñanza de una lengua extranjera es insuficiente para la consecución de un empleo bien remunerado. Y D, las capacidades de aprendizaje de los niños del resguardo es menor que la de los niños de las ciudades. ¿Cuál sería el argumento que usaría el líder de la comunidad del resguardo para justificar por qué está en ese acuerdo con el proyecto? Listo, tenemos tendencia a la... Entonces, el líder estaría justificando su oposición a la enseñanza de otra lengua porque implementar una lengua extranjera puede atentar contra las costumbres y tradiciones de la cultura indígena. Listo, creo que con lo que habíamos mencionado de las dimensiones y las cosmovisiones, pues nada, fue fundamental, era fundamental aplicarlo en este tipo de contextos. ¿Listo? Por acá tenemos creo que alguna duda con la C. Bueno, y nos menciona... ¿Por qué no es la C? ¿Por qué no es la C? Bueno, ¿qué dice la C? ¿La enseñanza de una lengua extranjera es insuficiente para la consecución de un empleo bien remunerado? Volvamos aquí. Volvamos aquí al contexto. Pensemos, ¿por qué? Porque ya sabemos que es la A, entonces vamos a justificar por qué no es la C. No es la C porque no habla de un empleo. Pero el contexto nos dice que el líder del resguardo se opone al proyecto. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es de un grupo de docentes y el proyecto es implementar un modelo de educación bilingüe inglés-español en los resguardos indígenas. ¿Cierto? Y nos dicen que este señor líder del resguardo no se opone al proyecto, pero no nos está diciendo la razón. es algo que debemos inferir, inferir con base en nuestros saberes previos, ¿no? En cuanto a lo que sabemos de las cosmovisiones indígenas y lo que pensaría un líder de un resguardo. ¿Será que al líder del resto indígena está, le parece lo más importante si los niños obtienen empleo o no obtienen empleo? Si eso es suficiente o no es suficiente. Listo, chicos. Yo creo que aquí la clave para resolver este tipo de preguntas en cuanto a las cosmovisiones perspectivas de determinados actores es entender que hay que pararse desde la posición de ellos para responder. ¿Listo? En este caso la opción dice que hablar un idioma no es suficiente para un empleo bien remunerado y si nosotros leemos esa opción sola pues puede ser cierto el hecho que yo sea bilingüe no quiere decir que tenga un empleo bien remunerado. ¿Listo? No necesariamente porque yo sepa inglés voy a tener un empleo bien remunerado. Esa afirmación es cierta puede ser cierta ¿sí? Pero sería el argumento que usa la indígena para defender su postura frente a la negación del proyecto. Eso es lo que debemos preguntarnos en este caso. ¿Listo? Entonces lo que nos piden este tipo de preguntas chicos es que la opción de respuesta es decir el argumento que nosotros vamos a escoger para justificar la postura del personaje tiene que ser lo más cercana a la cosmovisión a la perspectiva al contexto del personaje. ¿Listo? En este caso pues estamos hablando de un líder indígena y por supuesto para el indígena la prioridad sería preservar las costumbres y tradiciones de su cultura ¿cierto? Y ese sería un argumento que muy cercano a su contexto podría justificar porque se niega. ¿Listo? Entonces María José Fonseca dice para ellos lo más importante es su cultura y Nelson le contesta lo importante es lo que dice el texto no la opinión de nosotros pero no está diciendo María José cuál es su opinión está diciendo lo que sabe con respecto a la cosmovisión de los indígenas porque es que miremos aquí hay un grupo de docentes el grupo de docentes no nos está diciendo podemos inferir que el grupo de docentes del municipio no hacen parte de la comunidad indígena ¿no? Mucho menos si ellos quieren implementar un modelo de educación bilingüe inglés español lo más probable lo que podemos inferir de este contexto es que ese grupo de docentes son unos docentes que no son indígenas ¿no? que ya saben español y ya saben inglés de pronto de pronto si hubieran dicho bueno hay una educación bilingüe que es la lengua indígena y el español ah bueno eso nos daría vistas sobre una situación diferente ¿no? pero aquí nos están hablando de unos docentes que quieren enseñar inglés y español para tener oportunidades de empleo y acceso a la educación superior y nos están preguntando es por el líder del resguardo ¿no? no nos están diciendo si al líder del resguardo le parece importante o posible que se obtenga empleo y acceso a la educación superior más probablemente si yo sé inglés ¿cierto? pero si nos podemos si podemos inferir podemos pensar que ese líder va a tener un interés en conservar las costumbres y las tradiciones de la cultura indígena y sabemos que la lengua es un elemento muy 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 importante de las culturas podemos suponer que el líder indígena del resguardo indígena pues va a ser consciente de lo importante que es el idioma lo importante que es la lengua en la conservación de la cultura suponemos podemos suponer no nos lo dice el contexto pero previos nuestro conocimiento de las perspectivas nos va a sugerir que el interés de ese líder indígena será preservar la cultura más que sacar a los niños para que tengan un empleo en el que sirva hablar inglés ¿no? listo ya para cerrar esto me parece importante estas acotaciones que están haciendo Cristóbal dice el líder se opone a permitir mejores oportunidades de empleo ¿sí? y entonces bueno acá están resaltando que lo más lógico es pues que desde la importancia cultural priorice esta dimensión ¿no? la lengua la conservación de la lengua ¿puede ser cierto que él se oponga al empleo? sí pero ¿cuál es la cuestión chicos? que estamos hablando de dimensiones distintas que es lo que hemos querido expresar darles a conocer durante esta lección y es que hablan desde dimensiones completamente distintas para la perspectiva del indígena no es importante salir a conseguir empleo eso nos puede parecer fatal a todos pero para el indígena no lo es porque él tiene una cosmovisión justamente diversa y le da mayor prioridad a la cultura o a la conservación de la cultura en este caso ¿listo? los docentes pues quisieron hacer una propuesta apostándole a la dimensión económica pero allí justamente hay un choque entre esas dimensiones ¿listo? entonces si nosotros en la B decimos por ejemplo la C ah no es que es la C porque es que el indígena no quiere que su gente prospere no ¿listo? allí estaríamos teniendo un conflicto entre las dimensiones y nos estaríamos dividiendo claramente que es que el indígena habla desde una dimensión cultural y los profes están haciendo una propuesta apostándole a la dimensión pues económica ¿listo? es súper importante que nos vayamos con eso el día de hoy así es listo entonces tenemos el para recordar ¿listo? y bueno recuerden que hacemos como una acotación aquí para que ustedes se lleven tener en cuenta que las perspectivas son puntos de vista diversos sobre una misma situación problemica siempre en una misma situación problemica en un contexto en conflicto van a haber muchas perspectivas ¿listo? y muchas de estas pueden darse desde diferentes dimensiones ¿listo? estos puntos de vista están remarcados en un contexto y por determinados intereses personales o colectivos ¿listo? entonces el tema de los contextos las dimensiones los intereses por otro lado las posturas e intereses de los personajes involucrados determinan su relación con las propuestas de solución esto es fundamental ¿listo? porque también la prueba nos va a pedir en algún momento que podamos relacionar como las propuestas de solución que alguien determine se va a relacionar con las ideas o con las posturas de los involucrados entonces en ese caso nos preguntaríamos ¿la solución les afecta o los favorece? bueno igual son aspectos que vamos a desarrollar durante las siguientes sesiones pero lo importante es que tengamos en cuenta estos postulados para poder en esta dimensión eso es eso es bueno pues muchas gracias listo chicos que tengan una excelente semana gracias